Hola, buenas noches, buenas tardes y buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar algunas cuestiones sobre un tema que está bastante en el candelero, que es la educación emocional. Y para presentarlo pensaba también remitirme al título del panel, en esto de equívocos, debates y paradojas, porque voy a plantear algunos equívocos y bueno, después de debates y paradojas. Y voy a comenzar con, intentando despejar un equívoco, que es la educación emocional. Así como en nuestro ámbito sabemos que la escuela, no sé todavía en qué estado están de la carrera, pero sabemos que la escuela nueva no es una escuela moderna, ya saben que la escuela nueva... Pero anótenlo. Anótenlo en la escuela nueva, la escuela nueva es una escuela nueva, que inauguraron ayer. El positismo no es ser positivo, pero también... Y la educación emocional no es una expresión genérica que refiere a que las emociones se educan. En nuestro ámbito, la educación emocional es una perspectiva teórica, que tiene su producción bibliográfica, tiene su aparato conceptual y se traduce a políticas educativas. Y es muy importante despejar este equívoco porque si no lo podemos plantear un terreno para discutir, 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 debatir. Entonces necesito decirles qué es la educación emocional o describirla primero. Y también, para que podamos pensar que no es la única perspectiva teórica posible para pensar el cruce entre emociones y educación. Entonces, bueno, brevemente lo que es decir en qué consiste la educación emocional, es un fenómeno que hace relativamente poco tiempo está ingresando a las escuelas, de manera bastante asistemática por un lado, pero también hace poco tiempo ya se están formando políticas educativas que promueven la educación emocional. Y esas políticas incluyen legislaciones, incluyen capacitación docente, y esto no es un fenómeno local, no es algo que sucede solo en Argentina. Es algo que sucede en, bueno, Chile, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos, y podríamos seguir sumando Europa, muchos países. Sintéticamente, la educación emocional plantea que los niños, las niñas, los jóvenes, tienen que aprender a gestionar sus emociones. Y para lograrlo recurren centralmente a dos operaciones que están un poco en consonancia con algunas... El vocabulario y la educación emocional es como amigo de la neurociencia. Las dos operaciones centrales para gestionar las emociones son la autorregulación y el autoconocimiento. A partir de esas dos prácticas, el yo debe conocerse a sí mismo, debe interrogarse, debe parar una pelota, calmarse. Y primero, reconocer lo que está sintiendo, para en un segundo momento apaciguar y calmar ciertas emociones que pueden estar alteradas, en su decisión, o destacadas. Esta noción de educación emocional se inspira en otra, que es la de la inteligencia emocional, que también es una producción teórica, más o menos en la década del 90 del siglo pasado. Una persona inteligente en términos emocionales nunca se va a sentir aglumada por las emociones, siempre va a saber utilizarlas como competencias y habilidades. También son palabras claves, competencias y habilidades emocionales. Y estas competencias y habilidades sirven para el desempeño laboral, para el éxito social y para el vínculo con los demás. Porque en este punto, también en diálogo con la neurociencia, se persigue construir un yo en diálogo con los otros. O sea, mientras uno tenga un yo fortalecido y con autoestima, va a estar dispuesto a la cooperación, al trabajo en equipo, al diálogo, a la escucha, al saber pedir ayuda, a la empatía. Uno podría pensar si es que se están anticipando nuestras críticas o qué, pero lo cierto es que en este aparato conceptual aparece si uno lo va a identificar con individualizador, con individualista, hay una respuesta ahí que se está pensando en el vínculo con el otro a partir de esta propuesta teórica. Otro pilar de la educación emocional, y se nutre de una corriente de la psicología, es la psicología positiva. Entonces, al interés de la psicología positiva, el énfasis está en lo positivo. Hay que generar climas positivos, hay que pensar en positivo, hay que favorecer las emociones positivas, hay que tener actitudes positivas, y como correlato hay que intentar erradicar las emociones negativas. Esto no es que es una lectura entre líneas mías. La clasificación es emociones positivas y emociones negativas. Las positivas son la alegría, la felicidad, las positivas, las negativas son la tristeza, la depresión, el enojo. ¿Qué? La crítica. Sí, no, la crítica no es una. Y por último también habría que agregar que el horizonte de esta línea, de esta perspectiva teórica para entender las emociones en el curso con la educación, el horizonte es un horizonte de armonía, de bienestar y de felicidad. En consonancia con esto, hay una serie de recomendaciones que están ligadas a la relajación, a la sentación, a la calma. Por eso en estos materiales que promueven la educación emocional se plantea la práctica de yoga, la atención plena, o mindfulness, ejercicios de respiración, danzas y la pintura de mandalas también. Bueno, en síntesis, lo que plantea la educación emocional es educar explícita e intencionalmente las emociones considerándolas entidades, o sea, faciles de ser objetivadas, comprensibles, finitas, medibles, cuantificables, calculables y son convertibles en habilidades y competencias. O sea, esto es una emoción, se puede identificar, es buena, es mala, es positiva, es negativa. Y la finalidad de esta educación emocional es la adaptación de los individuos, adaptación en el entorno laboral, familiar o social. Y acá tampoco estoy haciendo una lectura de entre líneas porque la palabra adaptación aparece en los materiales de educación emocional. O sea, hay materiales de capacitación docente que tienen esta línea teórica, hay bibliografía también que avala esta línea teórica y la desarrollar. Bueno, hasta acá quería brevemente describir de qué hablo cuando hablo de educación emocional, también para despejar algún equívoco en relación con eso. Pero a mí lo que me interesa pensar es por qué la educación emocional está resultando tan atractiva, por qué está siendo tan bien recibida por el sistema educativo y pensar en por qué es su éxito. Que me parece que son preocupaciones que tenemos, al menos en estas dos cuestiones, la ciencia y la educación emocional. Tienen buena prensa, salen en los medios, también hay muchas notas de educación emocional en los diarios, no sé si humanes, de la educación emocional, pero bueno. Una primera hipótesis para pensar por qué la educación emocional está siendo tan bienvenida es porque está dando respuestas a problemas en las instituciones educativas. Problemas sobre todo de comportamiento, de violencia, maltrato, bullying, y también está brindando herramientas para calmar la ansiedad y la interactividad. Respecto a esto último, la educación emocional podría estar siendo una suerte de sucesora saludable de la medicalización infantil, porque había cierta sustitución de las flores de Bach por la vitalina. Entonces, podríamos estar viendo como un desplazamiento ahí de una búsqueda de resolver ciertos problemas de comportamiento y ansiedad con otras técnicas. Y la educación emocional, con sus recomendaciones y actividades que no son pocas, creo que está colmando un vacío frente a un desconcierto que es, que uno podría conceptualizarlo como la caída del régimen de las disciplinas. Y acá estoy pensando en términos de filósofo francés, Michel Foucault, que tal vez, no sé si ya habrán leído o legras, seguro se los van a lembrar, tienen muchos años por delante para encontrarse con Foucault. Él plantea que, bueno, en términos de Foucault hay un poder, que es el poder disciplinario, prohibitivo, amenazante, represivo, que sancionaba y castigaba las faltas. Y ese poder está en decadencia actualmente, y los mecanismos de regulación están siendo sustituidos por otros, y el dispositivo de educación emocional vendría a estar en consonancia con los mecanismos de regulación, pensando en un poder mucho más amable, positivo, que no condena, sino que seduce, que no obliga, sino que busca consentimiento. Entonces, es una hipótesis que estoy tratando de traer aquí, en nuestras sociedades postdisciplinarias, la educación emocional se recibe con los brazos abiertos, porque se presenta como una herramienta eficaz, serena, efectiva, para que los chicos se corten bien. Lo que uno va relevando en este ingreso, en estas prácticas de educación emocional, tiene que ver con eso, con buscar que los chicos se calmen, porque además las propuestas son respirar, relajarse, pintar mantelas, que tiene que ver todo con apaciguar ciertas emociones desatadas. Por eso, las estrategias se usan muchas veces en el ámbito de la convivencia escolar, lo que viene a sustituir las antiguas pautas disciplinarias. Y me acuerdo también que están usando estrategias de educación emocional en el espacio de la ESI. Ahí también hay que pensar con qué argumentos se aplica la educación emocional cuando esté en un momento de la educación sexual. ¿Qué es eso? Pero no quería quitar. En breve. Bueno, una de las principales cualidades de la educación emocional es dar herramientas, como decía, instrucciones simples y precisas para la intervención cotidiana, apelar a una noción de emoción también bastante simple y accesible para todos. Las emociones son simples, transparentes y auténticas. Se pueden clasificar en positivas y negativas. En el caso de las positivas hay que escucharlas, en el caso de las negativas hay que neutralizarlas. Y mirando este fenómeno de la expansión de la educación emocional desde una perspectiva un poquito más amplia, podríamos pensar que este triunfo viene de la mano de otro triunfo que es el llamado etos terapéutico o la terapiotización de nuestras sociedades que tiene que ver con la pregnancia de las terapias del cuidado del yo y de la autoayuda. También fui y fui a tener medios de comunicación, y de guía, etc. Por esto quiero decir que la educación... ¿Qué significaría neutralizar las emociones negativas? Ah, apaciguarlas. Que desaparezcan, que no tengan efectos, que no molesten. Y lo que decía es que la educación emocional habla un lenguaje que todos conocemos muy bien, que es el de la respiración, la necesidad de regular el estrés, la de las terapias corporales. Y esto para mí representa una dificultad interesante porque estamos todos y todas metidos en el fango de las terapias del cuidado del yo con más o menos contradicciones, con más o menos convicciones, con idas y vueltas. Muchos de los aquí presentes supongo que algo de yoga, osteopatía, aceites esenciales, tarot. Nada, nadie. Solo yo. Todas. Entonces, creo que ahí hay una dificultad interesante para pensar en cómo uno participa de este etos y de las terapias del cuidado del yo, a la vez planteando, como en mi caso, un desacuerdo por una perspectiva teórica que se monta en las prácticas del cuidado del yo. Alguien dirá que la rumba no es del yoga, sino del que me da de comer. Uno puede decir, bueno, no es el yoga, no es igual ni malo, depende de cómo se trama con otras cuestiones. Entonces uno puede ir a yo y luego ir a la marcha, meditar y luego tomar una escuela, o la toma de la escuela es meditar. No entiendo lo que estarán diciendo con respecto a qué, ¿el yoga qué? ¿Cómo sería? Que podría haber un yoga políticamente por el que no adherimos y un yoga que está... Yo soy astróloga hace 20 años, viste, que es como un prejuicio. Sí. No estoy amistando. Como si fuera, como si eso... No, que eso yo voy a yo. No, pero nada, viste, ¿cómo hacemos para ir a yo? Y después eso es una... Bueno, termino el argumento y lo discutimos. Bueno, no sé de dónde retomar o revés, o después lo discutimos. Lo de yoga. No, lo de yoga en este caso, lo discutimos después y voy hacia la concepción de emociones, que capaz eso sea un poco más claro. Sobre todo, plantear los desafíos teóricos, políticos y pedagógicos con la educación emocional. Por un lado, yo distinto con la noción de emoción de la educación emocional. Como dije al principio, la emoción para la educación emocional se presenta como cosificable y cuantificable y se traza una frontera clara entre lo positivo y lo negativo. Y esta perspectiva intenta barrar con las amigüedades y las opacidades del sentido. Y con el carácter, muchas veces, inescrutable e inefable del punto afectivo. Y esta perspectiva, además, no quiere saber nada con las emociones difíciles, con las feas, con las asquerosas, con las confusas. No quiere saber nada con las emociones que reúnen a la gente, que las hacen salir a la calle, que cuestionan. Entonces, me parece que la mayor pelea con la educación emocional tiene que ver con mostrar que las emociones están mezcladas con la ideología, con la política, con las relaciones de poder, con las jerarquías, con el disenso que las emociones tienen en historia y que tienen condiciones materias de existencia. Las emociones no surgen de la nada. Y por eso, para comprenderlas, no hay que anularlas. Hay que verlas en la trama en la que se producen. También el cliente se acuerda con la noción de educación, de la educación emocional, porque se reduce la adaptación y propone patrones escandarizados y normalizadores. Le abre un sujeto psicológico y focaliza en la interioridad de cada individuo. Indica a cada uno que se mire demasiado para adentro. Prioriza los vínculos utilitarios. Y es funcional a las relaciones de subordinación y sometimiento. Es una educación que no habla de las mediaciones de los objetos culturales, que no se piensa políticamente, y que se apura por borrar y acasivar los conflictos. Esto es por neutralizar las emociones negativas. Y creo que la educación emocional emocionaliza los problemas. Y acá les voy a dar un ejemplo. El año pasado, hablando con unos docentes en un encuentro en Chile, un docente me decía que le faltaban herramientas para trabajar con las emociones. Y me daba un ejemplo. Bueno, que es algo que todo el tiempo parece. No tenemos herramientas para trabajar con las emociones. Y me daba un ejemplo. Era un taller sobre violencia de género en el que una chica se había puesto a llorar. Él decía no saber qué hacer con el llanto de esta chica. Y mi respuesta fue preguntarle si el problema era el llanto, así, a secas, si todos los llantos son iguales, si suceden por lo mismo, si todos los llantos significan lo mismo. Y me parece que eso es emocionalizar los problemas, despegar ese llanto de las condiciones que lo producen. Entonces, si uno emocionaliza el problema, le dice al docente, que es lo que él quería, cómo hacer para interrumpir frente al llanto, le decía, bueno, calmala, tocarle la espalda, darle el pañuelo, acompañarla, y si es, nuestro problema es el llanto, bueno, calmás a la persona que llora, y es la mejor manera de gestionar esa emoción, que el llanto desaparezca, y es la mejor manera de nunca discutir sobre la violencia de género, que es el meollo de la cuestión. Entonces, bueno, una pregunta tal vez que se están haciendo, ¿qué se le opone a la educación emocional? Y antes de responder esa pregunta, que nos puede resultar bastante difícil, yo debería aclarar que la educación escolar siempre estuvo lidiando con el mundo emocional infantil, porque la tarea civilizatoria de la escuela tuvo que ver con distribuir reglas emocionales, a partir de las cuales fuimos aprendiendo significadas las emociones, a expresarlas, y fuimos aprendiendo a sentir de distintas determinadas maneras. Eso podría ser todo, pedagogía tiene también un trascondo emocional. Y aquí nos plantean entonces que, si la educación de las emociones hay, hubo y habrá, la disputa tendría que estar desde adentro, torciendo, o sea, tratando de pelear ahí adentro, que se entiende con emociones, haciéndole lugar a las emociones difíciles, a las emociones incómodas, a las excesivas, aflojando un poco esa sonrisa tan positiva, de que está todo bien, y dejando entrar el malestar, el dolor, o sea, el mundo emocional es difícil, es complejo, es inexplicable, hasta ahí, dejemos reentrar, y no tratemos de gestionarlo, no neguemos lo que duele, tampoco pensemos a las emociones como competencias o habilidades, o con el aprovechamiento productivo de las emociones, también, hay que aprovechar productivamente y ser exitoso en la vida, gestionando nuestras emociones. Y bueno, también peleando con el concepto de educación que está en torno a la educación emocional, y que no sea sinónimo de gestión, de autocontrol y de adaptación. Así que tal vez por ahí, haya alguna chance de pelear este significante que está hoy a pleno en las escuelas. Gracias. Gracias.